Hago este vídeo desde el Correccional de Shadville en California, ya que queda una semana para mi ejecución. Este ha sido mi último deseo, hacer este vídeo para despedirme. A mis fans decirles que aunque la vida sea dura y te tradicionen tus amigos, siempre hay una salida, siempre la hay. Solo tenéis que buscarla. Y a quien le debo todo esto, a ese amigo que tú sabes quién eres, decirte que he hecho un trato con quien tú sabes. Así que iré a visitarte. Cuando estés durmiendo y tengas un sueño, llegaré yo a jodértelo y agradecerte todo lo que has hecho por mí. Y a esa putita que tienes como novia, también la visitaré. Me la follaré como nadie la ha hecho, como en mis películas, para que goce de una puta vez. Música Gracias.